... Usuarios se quejan por la falta de acceso a turnos para la revisión vehicular en Quito. Aseguran que la plataforma de la Agencia Metropolitana de Tránsito no tiene disponibilidad de cupos. A pesar de que el Ministerio de Educación ya publicó los precios referenciales para la lista de útiles, los padres y familias aseguran que los valores han aumentado. Desde el Centro de Noticias en Quito, esto es Televistazo en la Comunidad. Con Juan Carlos Aisprua y Andrea Báez. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Televistazo en este nuevo Día de Labores. Hoy es martes 23 de agosto de 2022. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. ¿Qué tal Juan Carlos? Una mañana muy fría. Bastante fría, aunque mientras venía al canal pude ver que el cielo estaba despejado. Así que yo tengo fe, cruzo los dedos de que hará un lindo día, un lindo martes para poder realizar todas nuestras actividades. 5 y 56 de la mañana. Gracias siempre por su sintonía. Un abrazo a todos nuestros vecinos que se conectan con nosotros a esta hora. Empezamos esta emisión contándoles que la noche de ayer una mujer fue apuñalada por un delincuente después de robarle sus pertenencias en el sector de La Carolina. Carlos Luis Carrillo acudió al lugar y nos cuenta más detalles de este hecho que puso en alerta y no es para menos a los vecinos de ese sector. Sucedió la noche de este lunes. Una mujer fue apuñalada por un delincuente sobre la calle Luxemburgo en el sector de La Carolina. El hecho ocurrió cuando un hombre le robó sus pertenencias. El que por robarle la cartera le apuñala las dos piernas a la chica. Y vimos a una dama tirada en el suelo. Fue cuando mi compañera y yo la auxiliamos, le tapamos las heridas con nuestras manos. Gracias a Dios había un doctor cerca. Esto alertó a los vecinos, quienes incluso trataron de atrapar al agresor. Sin embargo, este huyó en medio de la gente. Cuando salí detrás de él, él dejó las pertenencias atrás y salió corriendo solo. ¿Era solo una persona la que pudiste ver? Solo una persona, un hombre robusto, alto, uno ochenta por ahí. Los moradores aseguran que el sector se ha vuelto peligroso y aunque las autoridades han colocado cámaras de videovigilancia como medida de prevención, estas no funcionan como esperaban. Tenemos cámaras que están instaladas en la República Salvador y Portugal, modernas. Cinco cámaras de un parante, pero van cuatro meses y no están en las salas de Aleco. Aseguran que a diario observan motocicletas sin placas rondar por la zona, lo que preocupa a los vecinos. Hemos alertado a muchas personas, muchos motociclistas estacionados en las esquinas y se ha pedido a MT a hacer su trabajo. Y de lo cual nos han respondido que no pueden ejercer su trabajo porque no hay señalética. Y yo que sepa en la esquina no necesitas una señalética porque aquí en la China eso es mal estacionado. ¿Qué creen que están haciendo los motociclistas en la esquina? Pueden estar observando. Más vigilancia, más controles es lo que piden los vecinos de este sector. Del norte de la capital. La policía acudió al lugar y con los videos... Un hecho lamentable y seguimos hablando de inseguridad. Una casa fue vaciada en cuestión de minutos mientras dos locales fueron robados en el norte de Quito. Los delincuentes perforaron paredes y se sustrajeron mercadería que supera los 10 mil dólares. Veamos. Varios sujetos bajan diferentes artículos para guardarlos en estos dos vehículos. Fue cuestión de minutos mientras los vecinos no pudieron hacer nada. Así el robo ocurría. Esto sucedió en las calles General Guerrero y Libertador, norte de Quito. No es un hecho aislado. Este vecino nos muestra cómo una parte de esta pared fue perforada por sujetos que ingresaron a este local de celulares. Se llevaron completamente alrededor de 13 mil dólares en productos. Como ven la parte de allá fue lo que es abrieron las... rompieron las paredes. Tanto la pared de la mía como la pared del vecino. Al vecino se le llevaron alrededor de 8 mil dólares en mercadería. Se nos acabaron el café. Se tomaron el café para... O sea, imagínense, tuvieron todo el tiempo. No tenemos la seguridad. Un local comercial que está por abrir sus puertas también fue robado. Por aquí perforaron la primera pared para ingresar al otro establecimiento. Perforaron las dos paredes. Nadie escuchó, nadie supo qué pasó. Las cámaras máximo estuvieron encendidas hasta las 8 de la noche porque bajaron los breques. Los propietarios de locales están alarmados por la ola de inseguridad en la zona. Sí es un poco inseguro. Hay que... Hay que ser porque hasta aquí, hasta las 8 ya más o menos la calle es muerta. Mucha delincuencia, muchos vagos, muchos robos, muchos robos hay aquí, menos en el parque de Cotocallao. Un asalto que le llegó una señora asustada y que le habían asaltado a la cartera. Los dos robos ocurrieron en menos de 8 días. En la provincia de Los Ríos asesinan a un piloto de rally y a su esposa. Los sicarios los persiguieron durante varios kilómetros antes de quitarles la vida. En cámaras quedó registrada la persecución. Los asesinos los venían siguiendo y fue a la altura del sector La Soledad en el kilómetro 5 de la vía Buena Fe Santo Domingo, donde lograron interceptar al vehículo y dispararon contra sus ocupantes. Alfredo Abad y su esposa Gabriela Vargas murieron en el sitio. Alfredo fue el organizador de una competencia de rally que tuvo lugar más temprano en el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, junto a su esposa, quien lo acompañaba como copiloto. Este lunes amigos y familiares se reunieron en el exterior de las dependencias de medicina legal, donde se realizaban los exámenes de rigor. Las autoridades del cantón no se pronunciaron sobre este hecho. El pasado 10 de julio, el piloto de Rally Cross, Milton Vera, también fue asesinado a tiros en Santo Domingo, luego de ganar una competencia. Y la policía descubre que se utilizaban pelotas para meter droga a un centro de infractores de Quito, donde se realizó un operativo. Alex Ceballos nos informa los resultados. El operativo policial en el centro de adolescentes infractores duró hasta la madrugada. Los uniformados descubrieron que se utilizan pelotas como medios de transporte para ingresar droga al interior del centro. Era aproximadamente nueve de la noche. Un vehículo sin placas realiza la detención de la marcha en los exteriores. Lanza un objeto similar a una pelota de béisbol o tenis. Se presume que desconocidos aprovechando las calles cercanas arrojan las pelotas cargadas de sustancias ilegales. Luego estos objetos son recogidos por ciertos internos. Dicho objeto es percibido por uno de los guías, el cual lo recoge y es interceptado por las personas privadas de la libertad que estaban al interior. Le quitan este objeto e ingresan a las diferentes celdas. Ubicado en las calles de Izagal Benis y Manuel Luis Arzaburo, el centro funciona desde hace 27 años. Acoge a menores de edad involucrados en delitos como homicidio, violación, tráfico de drogas. Es así que se realiza un operativo en busca de este objeto. Se encontró un poco de sustancias superfacientes, cargadores de celulares, armas cortopunzantes. Hasta las dos de la mañana se realizó el operativo. Las investigaciones continúan para determinar el lugar, la hora y los posibles responsables de este sistema utilizado para ingresar sustancias prohibidas a este centro de adolescentes infractores. Seis y tres de la mañana una joven falleció luego de ser atropellada por un vehículo en el norte de Cuenca. El hecho ocurrió cuando ella caminaba por la vereda. Unción TV nos amplía. El accidente ocurrió en la avenida González Suárez y Ramayana. El vehículo atropelló a la joven de 20 años y la arrastró varios metros. La unidad avanzó al lugar, verificó una persona sin signos vitales, una persona aproximadamente de los 22 años, sexo femenino. Se trata de una siguiente tipología atropello. La fallecida fue identificada como Doménica Cristina Durán. Ella había salido a comprar el periódico. Su padre al ver que no llegaba a la casa decidió salir a buscarla y la encontró sin vida. O sea, les cogen a veredas porque las sopas se quedan en la vereda y las gorras también quedan en la vereda. Se desconoce qué vehículo la atropelló ya que este huyó luego del percance. Sin embargo, se revisan las cámaras de seguridad de locales y viviendas del sector para identificar al responsable de esta muerte. Y seguimos con más información. Son las seis de la mañana con cuatro minutos. Les contamos ahora que en el barrio Las Tolas, en Pumasqui, norte de Quito, los vecinos están inconformes con las obras que iniciaron hace un mes y no han sido concluidas. De hecho, hay huecos, Andrea, que quedaron ya abiertos. Miren ustedes aquí en pantalla y a pesar de los pedidos, nadie los ha escuchado. Frente a esto, Alex Pila se ha trasladado hasta ese punto del norte de Quito para conocer más detalles. ¿Cuál es la situación? Algo ya podemos evidenciar a través de la cámara, a través de la pantalla. Alex, cuéntanos más. Así es, es justo la calle Marcelina Nolivos y acá la Manuel Córdoba Galarza en el sector de Pumasqui. Nosotros ya hemos hecho un recorrido y hay dos huecos, como ustedes los pueden ver, de esta misma manera, de esta misma magnitud. Al inicio de esta calle, pues aquí es una entrada y salida de vehículos para el barrio Las Tolas. Y también al final hay una calle que está en una situación parecida, vecina, porque hay un hueco igual de gran tamaño que esto imposibilita que los vehículos circulen por aquí, y que ustedes caminen por aquí, decían que no han tenido la presencia de las autoridades hace un mes, que esto ya hace varios meses también se ocasionó por un hundimiento, por una fuga de agua. Exactamente, Alex, buen día. Muchas gracias por acudir a nuestro llamado. Es bastante preocupante ver ya que la calle está en mal estado desde hace aproximadamente un mes. No tenemos respuesta por parte de las autoridades, como puede ver, es de igual manera bastante peligroso por los transeúntes que algo les puede llegar a pasar. Y sobre todo también, vecina, ¿cómo ustedes pueden caminar por acá para dirigirse a tomar el transporte público? Los adoquines incluso están acá, ¿no?, en la vereda, vecina. Sí, incluso esta es mi vivienda. Está totalmente destruido todo lo que hicieron. Vamos, acercarnos un poquito. Véngase para acá, mi vecinita. Y otro de los inconvenientes es que aquí están viniendo a botar basura, vecinos de otros barrios. Sí, vienen siempre, no sé de dónde vienen, dejan aquí en el poste o acá, y es totalmente los perros, todos los gatos se sacan, y es un total desorden. Yo incluso me he ido como propietaria de aquí desde la esquina de la cuneta, he venido hablando con los representantes de la parroquia El Gado. ¿Qué es lo que le dicen, por ejemplo, las autoridades? ¿Acá dejaron esta obra de esta manera? Sí, no sé de qué empresa es. Realmente ayer estaban arreglando y yo pregunté que por qué estaba esta situación. Así me dijeron que esa pieza que está ahí todavía está realizándose, que no tenían esa pieza. Pero están fabricando. Sí, que por ese motivo no podían realizar todavía el... Termina la obra esta. Y pero como le digo, la cuneta mía me trae muchos problemas de hace unos 10 años atrás, que me entra toda la humedad a la casa. Es un desorden porque han tapado aquí todo esto. Muchísimas gracias, vecina. Bueno, y eso también hay que precisar, ¿no? Que muy cerca de este hueco, pues también está la cuneta de acá, de la calle principal de la avenida Manuel Córdoba Galarza, acá en el sector de Fumaz. Los vecinos piden la intervención de las autoridades de aquí en el sector. Muy buenos días. Gracias, Alex, por la información y estaremos pendientes dándole seguimiento, sobre todo para que Obras Públicas se haga presente. Imagínate, más de un mes con este problema, obras inconclusas y que los vecinos realmente necesitan. Ellos están manifestando que ya esto acarrea otro tipo de problemas. Exacto, Andrea. Preocupa que este hueco sea más profundo con el pasar de los días y afecta la avenida principal en Pomazqui, que es la avenida Manuel Córdoba Galarza. Que es muy transitada y se utiliza no solo para llegar hasta la zona turística de San Antonio de Pichincha, sino también para salir de Quito por el noroccidente. Así es, así que un llamado entonces a las autoridades para que pongan marcha los trabajos que deben ejecutarse y sobre todo concluir las obras. Son las seis de la mañana con ocho minutos y vamos también a hablarles de otro problema. ¿Ya matriculaste tu carro? Ya matriculé. ¿La revisión vehicular? Ya, todo aprobado. Bueno, hay personas que todavía tienen problemas y existe malestar en los usuarios que buscan cumplir con la revisión técnica vehicular. Y como nos cuenta Carlos Luis Carrillo, quienes quieren acceder a la página para obtener un turno no lo consiguen debido a la saturación por la cantidad de usuarios. El malestar se concentra en los centros de revisión vehicular en Quito. Aquí encontramos a don Ramiro, quien vino con su camioneta y pese a ser nueva, no pasó la prueba. Por un simple foco no pasé y me dicen que tengo que volver a pasar la revisión y que coge a turno, pero no hay turnos. Para conseguir un turno tuvo que pasar varios días pegado a la computadora, ingresando a la página y ahora dice que le va a tocar el mismo periplo. Antes era, había en las colas, pero se matriculaba enseguida ahora con plataformas y todo, un relajo, un caos, no hay como... Esta historia se repite en muchos casos. Don Hernán, en cambio, tiene una furgoneta de transporte escolar y hasta ahora no ha podido sacar un turno para la revisión, pese a que ya tiene pagado los valores. Uno se ingresa a las páginas de la AMT y no hay... le salen unos afichitos indicándole que no hay turnos y que se habilitará en las próximas horas. Entonces, y nosotros, para los colegios que ya mismo empezamos, es una garantía que el vehículo esté hecho en la revisión. ¿Y su carro qué placa es? Placa 3. Intentamos dialogar con la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que nos explique el por qué se dan estos inconvenientes. Sin embargo, nos contestaron que por su apretada agenda no podía atendernos. Los usuarios al momento dicen sentirse preocupados, pues las multas no esperan y temen que el tiempo pase y no puedan acceder a la revisión. Son las 6 de la mañana con 10 minutos y ahora cambiamos de tema porque de forma sorpresiva el exalcalde Jorge Yunda inscribió su candidatura a la alcaldía de Quito. Lo hizo pese a haber perdido sus derechos políticos por una resolución del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Francisco Garcés nos cuenta más detalles de lo sucedido. A pocas horas de que inició la inscripción de candidaturas, Jorge Yunda presentó sus documentos para terciar para la alcaldía de Quito. Lo hizo pese a que sobre él pesa una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que lo inhabilita políticamente por dos años. Sentencia que fue notificada el sábado y que entrará en vigencia en las próximas horas. Una vez ingresado el pedido de inscripción, la Junta Electoral de Pichincha inició el trámite y lo hizo a través de este documento en el que notifica a todas las organizaciones políticas del comienzo del proceso ante la posibilidad de que se impugne esa candidatura. El proceso secuenciado de inscripción de una candidatura toma entre 12 y 18 días aproximadamente, con la impugnación y etcétera. Hasta eso, hasta eso, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral ya va a causar ejecutoria. Y en ese caso, a través de la activación del recurso administrativo o jurisdiccional, podría darse de baja la candidatura de Jorge Yunda. El especialista cree que incluso si Yunda pudiera participar y ganara, tampoco podrá ser alcalde. No va a poder posesionarse porque hasta marzo del próximo año esta sentencia ya va a causar ejecutoria. Por lo pronto, Yunda aparece como candidato de Pachacuti y su alianza, organización que tenía previsto hasta mañana nominar a su reemplazo, pero que ahora deberá esperar una posible descalificación y solo en ese caso tendrá 48 horas para presentar otro nombre. Con personas que no tengan antecedentes negativos. Ahora es la oportunidad también que a través de esta situación podamos elegir a alguien que pueda liderar la ciudad de Quito. La acción de Yunda estaba como uno de los escenarios de las autoridades electorales que tienen claro cómo actuará la Junta Provincial. La que califica las candidaturas a las alcaldías, a los concejales municipales y distritales metropolitanos será la que deba pronunciarse al respecto en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. La inscripción de candidaturas estará abierta en todas las juntas electorales del país hasta las 18 horas del 20 de septiembre. Desde las 5 y 55 de la mañana. Empezamos una nueva jornada informativa junto a ustedes. Empiece con Ecuavisa, bien informado. De aquí en Televistazo, en la comunidad. Lo que está pasando, lo reportamos en vivo. Es un bus que se ha volcado. Hacemos las preguntas en busca de las respuestas que usted necesita. ¿Cómo alguien que tiene que prestar atención médica se queda sin medicinas? Porque aquí nos preocupamos por encontrar la solución a los problemas en su barrio. Por favor, estamos desesperados con la delincuencia. Televistazo en la comunidad y contacto directo. De lunes a viernes en Ecuavisa. Puedes estar informado desde cualquier lugar, sin importar la hora y por la plataforma que quieras. Porque no estamos en una sola pantalla. Estamos en todas. Hoy, vecinas y rivales. Yo sí he escuchado que se ha acostado con tu difunto. ¿Qué? Antes pelearon por un hombre. Sí, me lo comí y punto. ¿Cómo? Pero ahora... Hay un gato encerrado. ¡Michifú! ¿Cuál es tu reclamo? Son las unas, amichifú. ¡Gato volador! ¡Gato volador! Esa es discriminación gatuna. Punto límite. Seis de la tarde. Ecuador es maravilloso. Vive. Descubre. Siente. Viaja. Guayaquil. Quito. Calápagos. Te llevamos. Difiere hasta seis meses sin intereses. Las mejores tarifas en thequeer.com.es. Llegaron a Viveca los días de descuentos. ¡Descuentos! ¡Descuentos! ¡No te puedes perder! Del veintidós de agosto al cuatro de septiembre. Medicinas con cincuenta por ciento de descuento en el segundo producto. En gripe y dos cincuenta por ciento de descuento en el segundo producto. Además, en alivio del dolor aprovecha el cincuenta por ciento de descuento en el segundo producto. También pídele a Viveca a través del uno ochocientos Viveca y viveca.com. Viveca. Aplican reflexiones. Demuestra tu buen gusto. Nivel Pro. Con los acabados de lujo del nuevo Chery Tigo. Ocho Pro. Pro. El nivel que tú te mereces. RCA presenta. Refrigeradores. Inverter series. Elegante superficie de grafito. Disfruta tu vida con máxima frescura. Gran capacidad de almacenamiento. Compresor inverter. Tecnología 3D. No Pro. Alimentos siempre saludables. Panel de Control Inteligente. RCA siempre. Tus mejores momentos. Visita nuestras tiendas oficiales y distribuidores a nivel nacional. Vecinos, muy buenos días. Se acerca el año lectivo. Uniformes, un dólar, dos dólares. Calzado, dos dólares. Estamos en la feria más económica del sur de Quito. La feria popular del sector de las cuadras, del mercado de las cuadras. Volvemos en instantes para ofrecerles, miren, uniformes a un dólar, a un dólar los uniformes. Los mantiles a un dólar. Regresamos en instantes. Maxi Aniversario. 70 años de frescura y 70 autos para celebrar. Por cada 30 dólares en productos de las marcas participantes, reciba un cupón para el sorteo. Y gane cada día un Mazda CX-3 por 70 días. Además, 7 órdenes de compras diarias de 100 dólares y 70 celulares con línea y combo Maxi Plus por un año. Maxi Aniversario. 70 años, 70 autos y 70 días para ganar. Del 7 de julio al 14 de septiembre. En Super Maxi. El placer de comprar. Si te quedaste con las ganas de comprar en julio. En agosto, grita tu independencia a los muebles viejos. Porque regresa. Feria del Mueble Cuenca. Con bellos y nuevos modelos en muebles de sala, comedor y dormitorio. Renueva tu casa. Últimos días. Hasta el 28 de agosto. En el Mall del Sol, Torre B, sexto piso. El momento más lindo de la semana es cuando me toca cuidar a mis nietos. Pero la última vez me hicieron doler la cabeza. Por suerte me tomé un X-Ray Doll que actúa rápidamente sobre el dolor. Pero lo que fue realmente para mí un descubrimiento, un descubrimiento, es que también me ayudó con un fuerte dolor de articulación que me venía molestando desde hace días. Su fórmula con acetaminofén, naproxeno y cafeína actúa rápidamente sobre dolores severos hasta por 12 horas. X-Ray Doll me ayudó con dos dolores. Alivia más de un dolor con X-Ray Doll. Uno para todos los dolores. Siempre hay uno en un millón que vive el futuro ahora, mientras el resto se queda en el pasado. Uno en un millón que aplica soluciones, cuando el resto se paraliza en los problemas. Uno en un millón que se destaca, mientras el resto sigue a la mayoría. Somos el banco para ellos. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional. Que no te falte espacio. Tu Kia Soluto tiene todo el espacio que necesitas para todo y la potencia necesaria para llevar a todos. Como todo Kia, requiere mantenimiento cada 10.000 kilómetros y garantía de 10 años o 160.000 kilómetros. Kia Soluto, todo lo que necesitas. Kia, movimiento que inspira. Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Vecinos queridos, gracias por seguir en nuestra sintonía. A esta hora vemos imágenes desde Pomazqui, exactamente de la avenida Manuel Córdoba Galarza, norte de la capital. Un saludo a los vecinos que nos sintonizan desde ese sector de la ciudad. Un abrazo, abríguese, ya sabe, salga precavido porque a esta hora en Quito se registra una temperatura de 8 grados y se espera una máxima de 23. Pero con el clima de Quito uno nunca sabe, además el día está nublado. Las recomendaciones de siempre, utilicen mascarilla, continúen con las medidas de bioseguridad para evitar los contagios de COVID-19. Vemos que de a poco ya se incrementa el flujo vehicular en esta arteria vial importante de la capital, mi querido Juan Carlos. Así que también veíamos problemas más adelante, pero estamos muy pendientes con los vecinos de este sector. Muy pendientes, muy pendientes. Son las 6 y 20 de la mañana. El Ministerio de Educación publicó las listas a referenciales de útiles y textos escolares que han incrementado su precio. Mientras, en las imprentas intentan ofrecer bajos costos, pero recalcan que sí existe un aumento en comparación a años anteriores. Visitamos algunas. Veamos. A una semana y media del inicio del nuevo año lectivo en el régimen Sierra, el Ministerio de Educación ya difundió las listas referenciales de útiles escolares. Queremos que sea un referente, más que todo las instituciones educativas pueden agregar, pero esto es lo mínimo, es decir, lo mínimo que se puede solicitar. Hemos sacado listas referenciales para el nivel de inicial, para el subnivel de preparatoria, para el subnivel elemental, para el subnivel medio, para el subnivel superior y para el nivel de bacherato en ciencias. Usted puede verificar la información a través de la página educación.gob.es. Así, por ejemplo, una lista básica para educación inicial bordea los 23 dólares, mientras para bachillerato la lista básica llega casi a los 30 dólares. En los años anteriores han estado unos precios súper económicos, pero con esto de la pandemia igual afectó la economía, ya que el papel, todo lo que es suministro y oficina ha habido una variedad de precios. Una lista de educación general básica, ¿en cuánto la encontramos y hoy día en cuánto está? En unos 15 dólares, ahora por el incremento estaría en unos 20, 25 dólares. En colegio antes una lista estaría en unos 30 dólares, ahora está en unos 35, 37 dólares. El incremento de precios también se da en los textos escolares, por ejemplo, en los libros, ninguno cuesta menos de 10 dólares. Las autoridades de educación mencionan que no se podrá excluir a ningún estudiante por no contar con los materiales escolares para el regreso a clases. Bajo ningún concepto se puede, en la carencia de uno de estos materiales, no presencia de uno de estos materiales, bajo ningún concepto se puede limitar el acceso de un estudiante al servicio educativo. Además, recordó que los padres de familia pueden denunciar en caso de irregularidades en los distritos escolares. Bueno, y esto es sumamente importante, ningún estudiante puede ser impedido para ingresar a clases si es que no cuenta con algún material escolar, porque imagínate, el incremento de los precios de los útiles escolares es notable, lo hemos visto, lo hemos constatado, pero de todas maneras la institución educativa debe dar las facilidades para que el chico no se quede sin estudiar. Y recordemos, Andrea, que la inflación ha aumentado en el país justamente por efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha afectado a los costos de miles de productos en todo el mundo, y los útiles escolares no están exceptuados de esa situación. La intendencia igual tiene que hacer controles para también, de una u otra manera, chequear cómo están los precios, y también que no exista abuso por parte de algunos comerciantes. Son las seis de la mañana con 22 minutos, y hablando también de temas escolares, donde usted puede encontrar variedad. Todos los martes, el mercado Las Cuadras, un abrazo para mis vecinos de Las Cuadras, se desarrolla una feria de artículos nuevos o seminuevos. Se trata, Andrea, de una alternativa justamente para este próximo año lectivo que comienza el 1 de septiembre. Alex Ceballos visitó este lugar y nos tiene un informe. Es día de feria y tiempo de buscar el ahorro. Todos los martes, en el mercado Las Cuadras, en el sur de Quito, se ofrece una alternativa para estos tiempos en el que el dinero no alcanza. Se puede encontrar de todo, ropa nueva, ropa usada. Vemos lo más económico para que la gente también pueda venir a hacernos del gasto eso. Y es que no todos tenemos la posibilidad de comprar algo nuevo para el próximo año lectivo. Para el inicio de clases, mochilas a buen precio. Desde cinco dólares en adelante. Tenemos mochilas de cinco, ocho, diez. Hay quienes en esta feria, cada quince días esperan el remedio casero. Todos los martes, para todos, nos fortalece el remedio. Como dice el doctor Raísta, mírale. Así es la feria de Las Cuadras, solo los martes. Nuevo usado es una opción para el próximo año lectivo. Bueno, bonito y barato. Y para conocer las distintas opciones económicas que usted tiene para comprar algunos de los artículos que necesitan los niños y jóvenes para el ingreso a clases, hacemos contacto con Alex Ceballos, que está en el mercado de Las Cuadras. Alex, muéstranos ahora en vivo, en directo, todos los productos que los vecinos pueden conseguir a buenos precios en ese lugar. Ofertas, ofertas. Ofertas y buenos precios. ¿Qué tal, vecinos? Muy buenos días. Juan Carlos, mi querida Andreita, miren ustedes, es la feria más popular, más económica del sur de Quito. En el mercado de Las Cuadras, desde las cinco de la mañana los vecinos se están alistando, preparando la mercadería, los productos, con mucho ánimo, con optimismo, porque quieren sacar adelante a su familia, a su hogar, y por ello se levantan con sus prendas de vestir. Por ejemplo, acá vemos uniformes, la vecina está alistando ya uniformes, mandiles. ¿Qué nomás tiene mi vecina? Buenos días, anuncia, anuncia. Lusitas, pantalones a un dólar, zapatos desde tres dólares en adelante. ¿Cuáles son los de tres dólares? Muéstrame rapidito. Tres dólares, miren ustedes. En buen estado, ¿no? En buen estado, mire. Para los uniformes. Para los uniformes, que venga la gente a hacer el gasto económico. ¿Este pantaloncito? Un dólar. Un dolarito, mire, este otro pantaloncito azul. Un dólar. Para el uniforme, a ver, un mantil, un mantil. Un mantil está por aquí. Búsqueme, búsqueme, por favor, uno de mi talla, uno de mi talla. Véngase para acá, mientras tanto la vecina, permítame, vecina, por favor. Venga por acá, por favor, calzado, calzado, viva el cielo, calzado. Muy buenos días, señores. Tenemos aquí en la Feria del Sur la más barata de aquí. Sinceramente, para nosotros es un gusto servirles y atenderles a toda la clientela que nos visita cada día martes y día sábado, que es la Feria. ¿Qué es lo que tiene? ¿Y a cuánto cuesta? Nosotros le ofrecimos el calzado. Ya cuente nomás, vecino, suelto. Tanto nuevos como también seis nuevos. Para los uniformes, por ejemplo, búsqueme una talla 41. Esta, por ejemplo, esta está nuevita. Sale a 30 dólares, es nueva totalmente. ¿Y las usaditas dónde están? Las usadas por acá, 10 dólares. Búsqueme una 43 para mí, por favor. ¿Cuánto es? Claro. Mira, esta está usadita, pero en buen estado todavía, vea. Todavía tiene algunas carreritas por cumplir. A ver, 47 para Juan Carlos, vea. El hombre que también puede irse nuevamente a la universidad. Mire, ¿cuánto cuesta esta? Este tal y vale 12 dólares. 12 dolaritos, 12 dolaritos. Y usted puede ir comprando ya para... Y acá tenemos más calzado. A ver, mi vecina, por favor. ¿Qué tiene? Tenemos zapatitos escolares, uniformes escolares, porque por la pandemia... ¿Este recogió, por ejemplo? Este, cinco dolaritos, no he visto nada. Cinco dolaritos. ¿Por la pandemia qué? Por la pandemia sabemos que las economías están bajas, entonces estamos tratando de apoyar, o sea, trayendo todo tipo de uniformes y calzados. Qué lindo, muchísimas gracias, mi vecina. Y acá, venga, venga para acá los uniformes a que muestre. Mire, este uniforme para una niña de cuántos años será mi vecina. Pásese por acá, pásese por acá. No, se cruza. Ya, se cruzó. Ahí está. A ver. Esto para unos ocho añitos. A dos dolaritos. Tenemos para toda talla, desde el inicial hasta el bachillerato. Vea, saquitos también. Saquitos, por ejemplo. Estoy teniendo usted para yo mostrar. Mire ese saquito, mire ese saquito. ¿Cuánto el saquito? Dos dolaritos. Dos dolaritos. Todo a dos dolaritos. Vengan, no. Para que pueda también irse al colegio, a la escuela, al jardín. Mire. Igual tiene el precio de dos dolaritos, pero tiene rebaja. Tiene rebaja. Todo tiene rebaja. Si lleva más, con promoción le damos. Mercado de las cuadras. No se olvide. Y por acá, las chompas para el frío, para que se cubra de todo. Miren ustedes por acá. Acá tenemos el calzado, ropa barata, ropa económica, nueva y semi nueva. Vecino, ¿cómo está? ¿Alguna opción buscando por ahí? Sí, sí, algo, algo. Zapatitos, ¿no? Zapatitos. El vecino bien cubierto. Siga caminando, siga caminando, porque acá hay una variedad increíble. Tenemos cobijas también. Si usted busca prendas de vestir, acá hay de todo. Hay juguetes. Hay... Vecina, ¿cómo está? ¿Qué tiene mi vecina? Aquí vendiendo ropita, patróncito. ¿Cuánto cuesta este uniforme? Por ejemplo, vea, bonito este uniforme. Está prácticamente nuevo, ¿no? Sí, un dolarito estamos vendiendo. Un dolarito. Acá está otro uniforme. Acá está otro uniforme. Es que a veces los pequeñitos de la pandemia ni se ponen, vea, en la casita por lo que están en la casa. También lo dejan casi nuevo los uniformes y de esta manera aquí se los ofrece. Cuidado, mi querido Jaime, estos tubos. Vea los jeans también, los jeans. Vea qué bonitos los jeans. Entonces, puede usted también tranquilamente probarse. Vea, este que le queda a nuestro querido bebe oso. El pantalocito, ¿cuánto cuesta mi vecina? Sí, vea el calzado. ¿Qué busca, vecina? ¿Qué busca? Zapatito de mujer. Zapatito de mujer. Póngase. Acá está barato, acá está barato. Muy buenos días. ¿Cómo están por acá los precios? ¿Un dólar? Un dólar, todo un dólar. A ver, muestrele, muestrele la faldita, muestrele la faldita. ¿Le alcanza o no le alcanza? Sí, claro. Es para usted, es para la hermana. Miren ustedes, les dejamos con estas imágenes. La actividad empieza desde las cinco de la mañana. Los clientes empiezan a llegar y es el mercado de las cuadras que ofrece de todo para este inicio de clases. Venga, las botas. Estas botas son las que he buscado para mi estimado Juan Carlos. Mire, Juan Carlos, acá la tenemos su talla. Véngase. No se vayan a perder las promociones en el mercado de las cuadras. Mire, 48, 48 para que calce elegante y vaya a la escuela de una forma limpia y con un uniforme también presentable. Nos despedimos desde el mercado de las cuadras. Gracias, Alex, por la información. Son las seis de la mañana con 29 minutos. Cambiamos de tema y les contamos que ayer se instaló la audiencia para resolver la acción de protección presentada por Guadalupe Iori, quien pretende recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Además, busca una indemnización superior a los 8 millones de dólares, 100 mil por cada asambleísta que votó por su destitución. Paul Romero con la nota. La audiencia se instaló en el complejo judicial sur de Quito, a la que acudió la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Iori, quien pretende retomar el cargo a través de un fallo judicial. Iori asegura que su remoción en mayo pasado fue ilegal. Señala que 81 legisladores incumplieron una medida cautelar vigente que impedía sacarle del cargo. Se trata de exigir la reparación de todos, de todo el daño causado a mi familia, a Pachacuti y a mí como una mujer amazónica y política a la vez. Iori presentó la acción de protección en contra del actual presidente de la Asamblea, Virgilio Saquizela, y de los integrantes de la Comisión ADOC, Pedro Zapata, Peter Calo, Lucía Plasencia, John Binuesa y Pamela Aguirre, quienes recomendaron en su informe al Pleno la remoción de la presidencia. Esto es un abuso del derecho, un abuso de la justicia. Hay que decir a la señora que se ponga a trabajar, que tenga producción legislativa, que para eso no se eligió. Ya la comisión no existe, en su momento nosotros hemos simplemente recomendado, pero la máxima instancia es el Pleno de la Asamblea Nacional que ha tomado esta decisión. Además de intentar recuperar la presidencia de la Asamblea, Iori exige disculpas públicas y una indemnización de 100 mil dólares por cada legislador que votó por su destitución, es decir, 8 millones 100 mil dólares. Realmente absurdo, porque demuestra lamentablemente que hay un interés puramente económico en este tema y que jamás fue meramente una aspiración política, lo cual es lamentable para los ecuatorianos. La ley mismo le exige, la Constitución mismo le dice, señores, pongan una reparación, una indemnización económica, que el juez sabrá analizarla de acuerdo con la sana crítica, con su libre convicción, y sabrá otorgar si tiene o no tiene razón. El caso está en manos de la jueza María del Carmen Salazar, de la Unidad de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia de Quitumbe. La audiencia continuará el próximo viernes. El Ministerio de Gobierno, mediante un oficio emitido la noche de este lunes, confirmó que el Ejecutivo aceptó el diálogo convocado por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Para el efecto, integró un equipo técnico que coordine la hoja de ruta con la función legislativa. Estos diálogos se retoman luego de que el Ejecutivo decidió suspenderlos por que la Asamblea tuvo que posesionar a Raúl González como superintendente de bancos. Siéntese quien pueda, el primer reality de farándula. Existen pequeños retoquitos. La gente a veces se le pasa la mano a la hora de criticar a la gente que se hace arreglos. A las dos de la tarde por aquí, por Ecuadoriza. Siéntese quien pueda. Puedes estar informado desde cualquier lugar, sin importar la hora y por la plataforma que quieras. Porque no estamos en una sola pantalla, estamos en todas. Gracias a la visión política de la alcaldía y de la empresa pública de agua potable de Mejía, mejoramos el servicio de dotación de líquido vital para nuestra comunidad. Con el proyecto Puichic, incrementamos el caudal de agua para que llegue a Machachi y a Loasí con continuidad 24-7. Garantizamos un servicio de calidad para más de 50 años. Hacemos que cada gota cuente. Es nuestro compromiso. Roberto Hidalgo, alcalde. Por fin, por fin, todos se regresan a clases. La lista completa en un solo lugar. Y más barato. Y cuando son las 6 y 34 de la mañana, les contamos que estamos en el sector de las casas. Aquí hay preocupación, pues los vecinos dicen que la cantidad de cables que salen de los postes incluso están en el piso. Y esto causa peligro para los transeúntes. Todo esto les contamos al volver. Reinvéntate con la nueva UID. Zona State University. ¡Yuk! ¡Estás enfermo! ¡Estás amarillo! ¡Es contagioso! ¡Tengo hongos en las uñas! ¡Sí, es contagioso! ¡Por eso me recomendaron usar UNESIA! UNESIA es un tratamiento efectivo contra los hongos en las uñas. Su fórmula con bifonasol ayuda a atacar el hongo desde la primera aplicación. Cada día me veo y me siento mejor. Lima y aplica UNESIA. Notarás la diferencia. Encuéntralo fácilmente en tu farmacia más cercana. El Panteón Metropolitano es el cementerio de la nueva ciudad. Está ubicado en el kilómetro 8.5 vía a la costa y cuenta con vías de fácil acceso. El Panteón es un parque ecológico y natural donde se conserva el recuerdo de tus seres queridos en un entorno moderno y lleno de paz. Panteón Metropolitano. Junta de Beneficencia. Tenía episodios verdaderamente molestos de vientre inflamado durante todo el día. QG5 es un producto de origen natural que alivia los síntomas de los trastornos gastrointestinales como inflamación, dolor, espasmos, gases y diarrea. Empecé el tratamiento y sentí alivio desde los primeros días. QG5. Alivia los cinco síntomas de los trastornos gastrointestinales. Si buscas un SUV, elige el más poderoso de la categoría. Único con motor 1.8 litros y 158 caballos de fuerza. Con gran equipamiento y tecnología. Tres filas de asientos. Y gran comodidad para toda la familia. Nuevo Dongfeng T5L. Con cuotas desde 287 dólares. Dongfeng. Con el respaldo de Corporación Maresa. Cubrimos todas las historias. Escuchamos todas tus necesidades. No estamos en una sola pantalla. Estamos en todas. 6 y 36 de la mañana. A esta hora está vigente la restricción de pico y placa. Recuerde que comienza a las 6 de la mañana. Hoy, hoy martes, es para los vehículos cuyas placas terminan en los números 3 o 4. No los saque vecino porque ya comenzó la restricción vehicular. Reitero, a las 6 de la mañana finaliza a las 9 y 30. A esa hora ya puede sacar su vehículo con placa 3 o 4. Se retoma a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Recuerde que la sanción incluye una multa de 63 dólares con 75 centavos si es por primera vez. También la retención del vehículo que es lo más engorroso y fastidioso dentro de los procesos de sanciones como parte de la restricción vehicular. Martes, pico y placa 3 o 4. Les contamos ahora que los centros de vacunación en Quito lucen vacíos. Pese al nivel de contagio, la gente ha perdido el interés por vacunarse. Ahora las autoridades buscan nuevas estrategias para motivar a ustedes vecinos a aplicarse las dosis de refuerzo contra el COVID-19 muy necesarias. Carla Elgado realizó un recorrido y nos cuenta más. La mañana de este lunes los vacunatorios de Quito lucían vacíos. En Chimbacalle sur de la ciudad, el pasillo de espera permanecía desolado. Esto aunque comprobamos que en este centro sí hay dosis contra el COVID-19. Hace alrededor de 4 o 5 semanas como centro de salud inoculábamos alrededor de 60 a 70 dosis diarias. Sin embargo, en estas últimas semanas el número de vacunados diarios no supera los 6 o 7. No es el único ni tampoco es una coincidencia. En este otro las sillas estaban libres. Durante el tiempo que estuvimos en el lugar, apenas un adulto mayor se vacunó. Es la cuarta dosis que me pongo. Es importante por prevenir uno mismo la salud propia de uno mismo. En el país el ritmo de vacunación se detuvo drásticamente. Apenas el 41% ha recibido la primera dosis de refuerzo, es decir, la tercera vacuna. Y solo el 9.3% la cuarta. Ocurre cuando la nueva meta del gobierno es que hasta el 30 de septiembre el 90% de personas tengan todas las dosis. Objetivo que al menos por ahora se ve lejano. Por eso ya se buscan nuevas estrategias. Para este 27 de agosto, desde el ministerio estamos impulsando una gran minga de vacunación contra la COVID-19 en todo el territorio nacional. Todo esto en medio de otra ola de COVID-19 en el país. Mientras en otros centros de vacunación del norte lo mismo. Dosis suficientes de vacunas. Pero nadie haciendo fila para inmunizarse. Bueno, es lamentable. Hay vacunas, pero no las personas que vayan por salud, por vida, que es lo más importante. Recalcar que la vacuna no previene el contagio de COVID-19, pero sí, Andrea, y está comprobado, ayuda a que no nos empeoremos, no vayamos a parar a un hospital en caso de que nos contagiemos de COVID-19. Entre más dosis tengamos, justamente en nuestro organismo va a ser muchísimo mejor. Así que ahí están los centros de vacunación vecinos. Vayan, por favor, en busca de vida para evitar mayores inconvenientes con su salud y la salud de sus seres queridos. Recuerda que estamos en las puertas de un inicio de clases y es importante también que los niños vayan y acudan a vacunarse para estar protegidos. Son las seis de la mañana con 40 minutos y ahora les contamos que circular por Quito es ver cables que cuelgan de los postes por todo lado. Muchos de ellos ya no están funcionando, pero nunca, nunca fueron retirados. Por eso hoy Carla Algado se encuentra en el sector de las casas donde este panorama está presente. Persiste. Carla, buenos días. ¿Qué puedes mostrarnos a esta hora de la mañana? Así es, Juanca. Primero déjame comentarte que aquí hace un frío terrible. Según el Inami, este y también el día de mañana va a haber mucho frío. Aquí en Quito yo creo que estamos más o menos a unos 7 grados. Y déjenme indicarles algo. A mi derecha tengo el Cotopaxi, que es tan hermoso, un nevado tan lindo, pero lamentablemente ni siquiera lo podemos observar por la cantidad de cables que cuelgan de los postes. Y debemos conocer, vecinos y vecinas, que hay una ordenanza incluso aquí en la ciudad, que es la 293, para ser exactos, y que rige desde hace tres años, donde se garantiza el control del suelo, del subsuelo y sobre todo del espacio municipal aéreo. Esto a propósito de todos los cables, pero definitivamente aquí en la ciudad es imposible y esto no se controla. Mi compañero Willy está haciendo ahí algunas tomas. Miren la cantidad de cables que cuelgan del poste. Estamos viendo algunos cables que incluso, según un reporte de mi compañero de ayer, Luis Carrillo, en la 10 de agosto hubo ya un accidente. La gente aquí en el sector se queja de que no pueden pasar, de que los cables están sueltos, de que eso incluso ya ha ocasionado algunos accidentes. También nos decían que han reportado toda esta situación a las autoridades. Miren ahí, ahí vemos uno de los cables que están sueltos. Y lo peligroso es que nosotros hace un momento vimos a mucha gente que madruga para ir a sus trabajos, que sale a la madrugada y que lamentablemente no ve ninguno de estos cables. Todo esto se ha convertido básicamente en un peligro para quienes habitan aquí en este sector, que es bastante poblado aquí en La Gasca, aquí y que obviamente están pidiendo que las autoridades vengan hasta acá, recojan esos cables, hagan algo porque definitivamente la situación aquí se torna peligrosa. Eso es lo que les podemos contar desde este sector, pero ustedes tienen más información en estudio. Y es momento de repasar las noticias del mundo. Nos vamos hasta Indonesia, donde un sismo de 5.55 sacudió la isla de Bali. Varios edificios resultaron dañados con grietas en las paredes debido a la fuerza del movimiento telúrico. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares. El pánico se apoderó de los residentes de Bali en la zona central de Indonesia, cuando un sismo de magnitud 5.5 sacudió la isla. La isla ocurrió a las 16 horas, con 36 minutos, hora local. Turistas y habitantes fueron sorprendidos por el fuerte movimiento y tuvieron que evacuar casas y edificios. El sismo duró menos de un minuto y se sintió en toda la isla, según los afectados. El servicio geológico de Estados Unidos ubicó la sacudida a 140 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a unos 50 kilómetros al sureste de Denpasar, la capital de Bali. Varios edificios fueron afectados con grietas en las paredes. Por fortuna, no hubo víctimas, ni tampoco una alerta de tsunami para la región. Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica, en la que cada año se registran unos 7 mil temblores, la mayoría moderados. El conductor de un carro robado irrumpió dentro de una estación en Madrid y quedó atascado en las escaleras. Ocurrió a la medianoche cuando el hombre de 36 años se metió al lugar a través del acceso exclusivo de buses, atravesando puertas de cristal y quedando encajado en las escaleras de las instalaciones. Tras el aparatoso accidente, los bomberos realizaron una compleja maniobra para retirar el vehículo. Afortunadamente, no hubo heridos y el implicado quedó detenido. Y las cámaras de la Guardia Costera de Italia captaron el impactante momento en que un yate de 40 metros se hundió. Junto a sus costas, el barco de Gran Eslora se encontraba a 9 millas mar adentro, en la región de Calabria, cuando algo ocurrió y la embarcación empezó a naufragar. Por suerte, la Guardia Costera logró rescatar a las 9 personas que se encontraban en el barco. 5 personas formaban parte de la tripulación, mientras que los 4 restantes eran pasajeros. Las noticias internacionales llegó gracias a Nuevo Don Fente 5L. ¡Disfruta la vida! Ya son 55 años contando todas las historias. No estamos en una sola pantalla, estamos en todas. Martes 23 Usted no tiene derecho de cuestionar... Fernando Villavicencio, comparecencias en el caso Danubio. ¿Es posible un diálogo gobierno-asamblea? Sustanciación del procedimiento... Eduardo Carminiani, ley de comunicación, veto presidencial. Otra vez, libertad de expresión en juego. Contacto directo, conducción, Lenin Artieda. A las 6 y 55 por Ecuavisa. Toyota Rush, con un moderno equipamiento. Botón de encendido, climatizador, mayor seguridad, con 6 airbags y su tracción posterior que brinda mayor fuerza y estabilidad al momento de conducir. Toyota Rush, tiene un increíble espacio interior que nadie se quede fuera. Ven, prueba, compara, cuota desde 359 dólares. Toyota es Toyota. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Yo no era así de rubia y siempre quise tener el cabello más claro. A una compañera del trabajo la veía cada vez más rubia. Gracias a ella descubrí Tío Nacho Aclarante. Tío Nacho Aclarante. Con jalea real y extracto de manzanilla. Logra un rubio natural, iluminado y con más brillo. Hoy tengo el rubio que buscaba y ahora soy yo la que lo recomienda. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. Preguntamos a nuestros clientes. ¿Cuál es tu propósito en Prodete? Mi propósito es invertir en la educación de mi hija. Ella está próxima a graduarse y me encantaría darle un futuro mejor. Gana y cumple tu propósito. Por cada 50 dólares de incremento en el saldo de tu cuenta, ahorro programado o depósito a plazo fijo, tienes una oportunidad de ganar 2.000 dólares en efectivo cada semana. Además, si mantienes el incremento de tu saldo hasta el 30 de noviembre, participas por un premio final de 25.000 dólares. Somos un banco con propósito. ProduBanco, en pro de ti. Gánate un segundo carro familiar con super éxito. Porque te lo mereces familia. Te traemos un segundo carro. Por cada 50 dólares acumulados en compras, recibes un cupón para el sorteo. De un espectacular carro familiar 7 pasajeros. Familia sobre ruedas. Participa y gana. Solo en super éxito. Siempre en familia. ¿Esta colita no quiere irritación? Lo que necesita es máxima absorción. Ajuste más seguro y cero filtración. Cuando muevo la cintura comienza la diversión. Nápiz, se mueve a mi ritmo. Nápiz, se mueve a mi ritmo. Ajuste flexible que me da comodidad. 12 horas de absorción y fugas nunca más. Nápiz, se mueve a mi ritmo. Sistema de ajuste FIDAFLEX. Y barrera antiderrames que me da seguridad. Nápiz, el pañal que se mueve a su ritmo. ¿Trabajando hasta tarde? ¿No debería relajarse un poco? Usted ya puede darse esos gustos. Es tiempo de divertirse. Sabes, he conocido el mundo entero. Pero hay una cosa que nunca conocí. La diferencia entre diversión y trabajar en lo que te gusta. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Dolor articular. Sientes traqueo con dolor en tus articulaciones. Buenen y causan molestias e incomodidad. X-Ray Cápsulas con glucosamina, condroctina y vitamina C. Ayudan a aliviar el dolor y la rigidez en las articulaciones. Para que te sientas mejor. X-Ray Cápsulas. Alivia el dolor de las articulaciones. X-Ray es libertad de movimiento. Si buscas un SUV, elige el más poderoso de la categoría. Único con motor 1.8 litros y 158 caballos de fuerza. Con gran equipamiento y tecnología. Tres filas de asientos. Y gran comodidad para toda la familia. Nuevo Don Feng T5L. Con cuotas desde 287 dólares. Don Feng. Con el respaldo de Corporación Maresa. 6 de la mañana con 50 minutos. Arrancó el primer censo penitenciario en el país. Con el que se apunta a recoger información que permita tener claridad sobre la realidad de las cárceles. Hasta finales de octubre está previsto terminar con este proceso. Con el censo. Vamos a ver. Arrancó el primer censo penitenciario en el país. Fundamental para la construcción de una política pública en las cárceles. En donde se han generado episodios violentos en los últimos años. Los primeros centros de rehabilitación donde se realiza el censo. Son los de Carchi y Loja. Recoge varios aspectos que son importantes de la vida intramuros de los privados de la libertad. Y esta vida intramuro obedece a varios aspectos que puedan presentarse. Y esos hallazgos son traducidos en indicadores de gestión. Los cuales nosotros con estos indicadores de gestión vamos a poder hacer a través del Estado. Las inversiones necesarias de manera adecuada y con seguimientos de evaluación. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos está a cargo del levantamiento de la información de las 36 mil personas privadas de la libertad en todas las cárceles del país. Hay que resaltar el apoyo y la cooperación que están dando todas las personas privadas de libertad hacia nuestros encuestadores. Efectivamente no hemos tenido ningún inconveniente. Esta primera jornada se desarrolló sin novedades. El censo se realiza con presencia policial y militar. Quizás antes existieron esfuerzos pero quizás muy débiles en relación al levantamiento de la información. Luego del censo. Hasta el 31 de octubre se prevé terminar con el censo y luego se procesará la información levantada. Con ella se tomarán acciones para mejorar las condiciones de los privados de la libertad y terminar con los episodios de violencia que se volvieron comunes en las cárceles del país. Y cambiamos de tema. Para salvar a la laguna de Yahuarcocha, en Babura, que agoniza en media de la contaminación, el municipio de Ibarra ha invertido cerca de 3 millones de dólares para ejecutar algunas medidas de remediación. Por ejemplo, la introducción de algas y precisamente Cristian Tinajero nos amplía más de este tema y nos presenta, Andrea, también nuevas imágenes del daño causado a la laguna de Yahuarcocha en la provincia de Babura. Vamos a ver. Aunque la laguna de Yahuarcocha en Ibarra ha venido sufriendo un grave problema de contaminación desde el 2019, fue recién hace cinco meses que fueron instaladas siete boyas flotantes en el espejo de agua de la laguna. Estos artefactos emiten frecuencias de ultrasonido para controlar bacterias y microorganismos. Además, se colocaron esteras flotantes con las cuales se reintroduce una especie de alga para restablecer el ecosistema y reducir las especies invasivas como el cangrejo de río. Justamente en el plan de manejo de la laguna de Yahuarcocha se establecieron diferentes estrategias para ayudar a la laguna, para llegar a un equilibrio ecológico nuevamente, que es lo que se necesita en este ecosistema. La alcaldesa de Ibarra, Andrés Caco, argumenta que en Yahuarcocha se han invertido alrededor de tres millones de dólares para intentar componer el problema. Es bastante imperceptible lo que hasta el momento han hecho estos equipos, pero si nos remitimos a los datos técnicos que arroja este sistema, pues podemos evidenciar que hay una mejora. Son años que viene la laguna teniendo estos problemas. Sin embargo, Diego Villalba, director de Ambiente de la Prefectura de Imbabura, dice que esto no es suficiente para recuperar su estado natural. El acelerado crecimiento de la contaminación que tiene el espejo de agua hace que esas actividades propuestas a este momento no sean las adecuadas. Por su parte, Javier Jaramillo, experto en recuperación de lagunas, asegura que en Yahuarcocha es urgente ejecutar un proceso técnico de dragado. Tú vas a comenzar a hacer un proceso de oxigenación masivo a la laguna, grande, porque estás removiendo los lechos lacustres, en donde nosotros tenemos ya problemas de sedimentos sueltos, sedimentos semiduros y en la actualidad ya sedimentos duros. Mientras que el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, sostiene que esto no es competencia de esa cartera de estado. No estamos seguros que sea contaminación. A veces las algas generan una coloración que puede ser verdosa o oscura, pero lo que hay es una sobrecarga de algas. No digo que ese sea el caso, en todo caso el municipio está trabajando en la solución de ese problema. Yahuarcocha es considerada sagrada por los pueblos indígenas del Ecuador. Además, la UNESCO reconoció a la provincia de Imbabura como geoparque mundial, por lo que esta laguna es considerada un geositio. Su trascendencia en la historia del país y hasta del mundo es innegable, pero mantener estos títulos está en riesgo ante el atroz problema ambiental que padece. Yahuarcocha ha perdido el encanto que la caracteriza. Ahora el desafío es evitar que Imbabura pierda esta mítica laguna de origen glaciar, formada hace más de 12.000 años. La música puede conectarnos con recuerdos muy importantes. La vida es ahora, los recuerdos para siempre. Recuerda mejor, recuerda con Recorderis. Martes 23 de agosto del 2022, bienvenidos a Contacto Directo como siempre, un gusto estar con ustedes. Nuestros invitados de hoy son Fernando Villavicencio, asambleísta nacional, independiente, presidente de la Comisión de Fiscalización. Vamos a revisar con él cómo se perfila el juicio político contra los miembros del Consejo de la Judicatura y su ex presidenta en el Pleno Legislativo. Los ribetes en la investigación del caso Danubio y el diálogo gobierno-asamblea que iniciaría hoy si no hay contratiempos. También estará con nosotros el abogado Eduardo Carminiani, columnista de Diario Expreso. Hasta este martes, legalmente, tiene plazo el gobierno para enviar a la Asamblea el veto sobre las reformas a la ley de comunicación. Carminiani plantea otra vía, que no sea el veto total ni el veto parcial, sino un veto mixto. ¿En qué consiste y cómo ayudaría esto a la libertad de expresión en democracia? Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El gobierno aceptó sentarse a dialogar con la Asamblea en un comunicado que está dirigido al presidente Virgilio Saquicela. El Ministerio de Gobierno indica que... Estamos dispuestos a aceptar su invitación para conformar una comisión mixta entre Ejecutivo y Legislativo con la finalidad de construir y no obstruir. Consideramos importante establecer una agenda legislativa que permita afrontar cuanto antes la problemática de la generación de empleo, promoción de inversiones, seguridad ciudadana, así como una correcta relación entre ambos poderes. Y designa una comisión integrada por Saria Moya, coordinadora de planificación y gestión estratégica, Ricardo Avilés, asesor de despacho y María José Piñeiros, directora de articulación política con la función legislativa. No hubo los votos para aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba el archivo del juicio a tres vocales del Consejo de la Judicatura y a su expresidenta, por lo que ahora es el Pleno quien deberá determinar si se archiva o se inicia el juicio político. ¿Qué intereses hay detrás de esto? Vamos a hablar sobre este y otros temas con Fernando Villavicencio, asambleísta nacional, por la Alianza Concertación Partido Socialista, quien actúa como independiente en la Asamblea, presidente además de la Comisión de Fiscalización. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenny? Buen día, un gusto nuevamente. Tres votos del correísmo y uno social cristiano estuvieron en contra del informe que recomendaba el archivo del juicio político. ¿Eso qué significa? Confirma la existencia de una alianza, llámese pacto entre el partido de Correa, UNES y el partido de NEVOT, el partido social cristiano, para controlar la justicia de este país. Eso sintoniza muy claramente con la decisión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, de adelantar una terna en la que dos de sus integrantes, la una es altamente correísta, que protegió a José Serrano, me refiero. Amaritza Romero y la tercera, Fabiola.